¿Qué es el Máster de Gestión Ambiental? Pues, bueno, buscando un poco escuelas de negocio que tuviesen el Máster que estoy realizando de Gestión Ambiental, pues era una de las escuelas de Madrid que lo tenían en su programa y me interesó bastante y me decidí por EUDE. Pues, reciclarme un poco en formación y redibujar mi perfil y, bueno, sobre todo yo creo que el saber no ocupa lugar y, pues, conocimientos que pueden complementar muy bien mi carrera y, a nivel personal, pues, sobre todo amistades, tanto de alumnos como de profesores, como gente de recepción, atención al alumno, o sea, gente muy baja. Para mí, mucho. O sea, además yo no había tenido contacto con gente de Latinoamérica y, aunque hablamos el mismo idioma, creo que hablamos un lenguaje diferente, ¿no?, sobre todo a la hora de los negocios, etcétera. Me ha gustado mucho, soy muy enriquecedor. Pues, creo que tiene un nivel alto, todos tienen experiencia en sus campos y desempeñan puestos de importancia en sus empresas, entonces creo que es un profesorado muy bueno. Sí, pues, está bien porque, por módulos, pues, establecen unas visitas que son muy interesantes. Pues, hemos visitado la fábrica de cervezas Mau, el otro día visitamos la M501 para ver un poco el impacto ambiental que tuvo la obra. Todos los conocimientos que estamos adquiriendo en clase, pues, cómo se llevan a la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!